Los haitianos residentes en el país siguen de cerca la grave situación que vive la vecina nación. Afirman que sus familiares allá han sido sometidos a una crisis alimentaria, social y política sin precedentes. Es un criminal, porque imagínate, todo ese animal está muriendo allá. Allá ahora no hay luz. Es lo malo, si es lo malo uno no se puede entrar para acá, va buscando algo. Precisaron, además, que la falta de oportunidades es otro motivo que los obliga a emigrar de su país. Bueno, entonces nos falta de todo eso. Si lo piden es algo real. Y ahora, por ejemplo, gracias al Señor que le pidimos al gobierno dominicano que se ha revelado de parte de la República Dominicana, de parte de todo. Que sea opinión para todo lo que brega por la paz. La oposición haitiana advirtió que a partir del próximo lunes 1 de febrero iniciarán una amplia jornada de huelgas y otras grandes manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse, que agrava la situación interna de ese país. Jesús Camilo RNN ¡Suscríbete al canal!